Y finalizamos también con mi querido Iván Díaz Nájera, recordarles que pues un grandioso cantante, actor, como lo quieran ver, Drake Bell, pues estará de regreso con esta presentación en el Auditorio BB el próximo 11 de agosto, desde la primera vez que se presentó en nuestro país, se hizo esta conexión especial que se volverá a repetir las veces que él decida presentarse en México. Y es que empezó su carrera a los 5 años y a partir de ahí no ha logrado despegarse de los escenarios o de las cámaras, su carisma innato ha logrado conquistar a diferentes públicos, no importa de qué edades, con esta mancuerna lo recordarán con el grandioso Josh, con el grandioso Josh en Drake y Josh, bueno pues ahí fue un parteaguas para conocerlo también en esta faceta de actor y en otras cosas también por supuesto. Así que el tiempo pasó y Drake y Josh terminó, pero el vínculo con toda Latinoamérica estaba literal hecho. Un día cuando se supo que Drake daría un concierto en la Ciudad de México, la algarabía se desató literal, esta vez toca hacer lo mismo en el Auditorio BB, una noche llena de rock, de rockabilly pop, en donde Drake cautivará al público con su gran carisma y apabullante personalidad. Las sonrisas y la nostalgia están garantizadas, así que no te pierdas la oportunidad, los boletos se pueden adquirir a través de Boletia. Drake Bell el 11 de agosto en el Auditorio BB. Yo soy Ángel Gatica, esto es Vámonos de Vado, nos vemos próximamente.